Te equivocaste papito, pásalo pa' acá que eso es mío. En la caverna. Eso que tú tienes me gusta. Eso que tú tienes me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ven, pásalo pa'ca Pásalo pa'ca Pásalo pa'ca Pásalo pa'ca Pásalo pa'ca Eso que tú tienes ahí, tú no sabes lo que a mí me gusta Yo te lo doy todo, yo lo pago todo, yo sé que tú también lo disfrutas Eso que tú tienes ahí, tú no sabes lo que a mí me gusta Yo te lo doy todo, yo lo pago todo, yo sé que tú también lo disfrutas Eso que tú tienes me gusta Ven, pásalo pa'ca Pásalo pa' acá Pásalo pa' acá Pásalo pa' acá Ven que quiero involucrarme Tú no más quieres soltarme Después que yo te mangue Atento a mí voy a asfixiarte Ves cogiendo mi número Pa' que después me llame Porque como yo no hay nadie Me entendiste le llegaste Yo tengo el efectivo La fama y el tigre angel Cómo yo me muevo No se mueve el nadie Si lo va pa', se pasa' Lo sin aparении Si lo va pa', sí lo va pa', se lo ,sí lo, si lo, si lo va pa' Se pasa' loca' Eso que tú tienes ahí Tú no sabes lo que a mí me gusta Yo te lo doy todo, yo lo pago ten Yo sé que tú también lo disfrutas Eso que tú tienes ahí Tú no sabes lo que a mí me gusta Yo te lo doy todo, yo lo pago ten Yo sé que tú también lo disfrutas Eso que tú tienes me gusta Vele Pásalo pa' acá Pásalo pa' acá Ca' Pa, 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 pa. Amo la ka fewer shefre, embo,uje, Cant holder. Papa, j*** Go to a a a a a a La jefa del Movimiento Urbano, Christian Music, dembow, rd.com Jengen Ramesh, Apoyo Music, MK3, DJ Hawker, el combo del dinero. Básalo pa' acá.